La Fiscalía inició una investigación preliminar al Presidente de la República por presuntos delitos contra la Administración Pública. Sin embargo, esta misma suspendió todas las gestiones hasta que Pedro Castillo termine el mandato presidencial. Es así que la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, considerar la decisión de suspender la investigación preliminar contra el Jefe de Estado. Mediante sus redes sociales, la entidad resaltó que, si bien según el artículo 117 de la Constitución, el mandatario no puede ser acusado, salvo en determinados supuestos, esta decisión no debería ser interpretada de manera literal. La Defensoría del Pueblo enfatizó que esta decisión por parte del Ministerio Público en realizar una investigación preliminar a Pedro Castillo Terrones y luego suspender el inicio de los actos de investigación resulta a juicio institucional contradictoria. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se pronunció a través de RPP que la Constitución establece una inmunidad reforzada hacia el presidente, pero es un privilegio y tiene que leerse de una manera restrictiva y no expansiva.